Como siempre, cuando me necesito creerte Es decir, cuando me necesito creerte Es decir, cuando me necesito creerte Es decir, cuando me necesito creerte Como siempre, por favor víndeme Necesito creerte Vénceme, víndeme Como una sola que parece amor Necesito creerte, por favor Vénceme, víndeme Como siempre, por favor víndeme Necesito creerte, por favor víndeme Vénceme, víndeme Con un beso, que parece amor Necesito creerte, por favor Vénceme, víndeme 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 Gracias.